Viene a mi el recuerdo del pasado, del día que te conocí, del amor que los dos nos curamos Y hacer tu pasión feliz, pero es la triste realidad, es así, solo fui yo quien te amó con locura Solo viví para ti, pero es la triste realidad, es así, lo tuyo solo fue una mentira Solo siempre sufrí, corazón duro pondré para ti, no sufriré más por ti Me haré insensible a ti Corazón duro pondré para ti, no sufriré más por ti Me haré insensible a ti Solo siempre lo mismo, mamá, me dice que yo soy culpable, no, no, no Mamá, yo te lo he dicho, que me cansé, me cansé de ti Tanta pelea, tanta pelea, mamá, no voy a entender, ay no, 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 no Viene a mi el recuerdo del pasado, del día que te conocí, del amor que los dos nos curamos Y hacer tu pasión feliz, pero es la triste realidad, es así, solo fui yo quien te amó con locura Solo viví para ti, pero es la triste realidad, es así, lo tuyo solo fue una mentira Ella me la culpa que no la tengo yo, en verdad, mami, esto terminó Te digo una cosita, que ya se acabó, todo se acabó, ay Que beba, todo terminó, ya no quiero nada contigo, no, 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 no En verdad, mami, te fuiste, se te acabó todo el chiste Diablo infernal, eres vanidoso, mentiroso, eres peligroso, tú no eras así Diablo infernal, eres vanidoso, mentiroso, no te importa nada Que llore por ti Viene a mi el recuerdo del pasado, del día que te conocí, del amor que los dos nos curamos Y hacer tu pasión feliz, pero es la triste realidad, es así, solo fui yo quien te amó con locura Solo viví para ti